El presidente de Honduras señaló que el cerco que los cuerpos de seguridad están implementando para frenar el accionar de las pandillas en Centroamérica también beneficia a los norteamericanos. Nos agrada que ya el embajador Tábora haya presentado sus cartas credenciales y esté oficializada la relación Honduras-Estados Unidos a través de nuestro nuevo embajador. Tuve la oportunidad de intercambiar con él y lo siento muy optimista en términos de las palabras que pudo intercambiar con el presidente de Estados Unidos. Quiero darles lo que para mí es una indicación importante en términos de la política de Estados Unidos con respecto a migración, a la región, al tema de seguridad. De ellos, como lo miran, la nueva administración, y qué implica para Honduras, y además qué implica Honduras y la región centroamericana o mesoamericana con respecto a la seguridad de Estados Unidos. Lean o miren en video, debe estar en internet, lo que el secretario John Kelly dijo en la Universidad de George Washington. Creo que iban a identificar ustedes con claridad cómo está viendo la administración nueva en Estados Unidos, su tema de seguridad, el tema de migración, y cómo interpretan que incide Centroamérica, Mesoamérica, y particularmente Honduras. Esta semana se concretó el traslado de 384 reclusos a la cárcel de máxima seguridad de El Pozo. Trece de ellos eran extranjeros, colombianos, panameños y nicaragüenses. Son 384 privados de libertad trasladados al pozo. 378 son de San Pedro Sula. Seis provienen de Ceiba, Trujillo y Támara. Estos últimos seis se les identifica como promotores de subvertir el orden en estos respectivos centros penales. El establecimiento de la Fuerza Trinacional Honduras, Guatemala y El Salvador de combate al crimen fue una iniciativa de Honduras antes de tomar posesión la administración Trump.